¡Pues picamos! ¡Laura! ¡Laura! Explícale cómo tiene que cogerse porque si no, no lo hacen. ¡Sergio, quítate! ¡Sergio, quítate! ¿Y ahora me tiro? ¿Qué es eso? Nosotros estamos haciendo muy tiempos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Esto es creatividad! ¡Muy creativo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Más atrás de los hombros, más allá, detrás de los hombros. Exacto. Y ahora tú tienes que acercarte. Tienes que acercarte para acá. Pablo, si no se mata. Bueno, pero aunque no sea de la misma talla, habrás estado en alguna situación a la que hay que adaptar las piernas, ¿no?